Estos acuerdos se tienen que materializar, se tienen que ir cumpliendo paulatinamente. Estamos en ello, estamos cumpliendo, intentando cumplir, haciendo las gestiones para cumplir con estos acuerdos que se tienen que dar todavía en estos días. Recordemos que el sector de Chapar ingresó en un cuarto intermedio en sus movilizaciones. El gobierno se encuentra analizando todos los pedidos del sector para llegar a acuerdos. Han decidido dar un cuarto intermedio hasta que el gobierno cumpla con todos esos puntos que hemos acordado. Entonces esperamos en el transcurso, como digo, de estos días poder cumplir con esos acuerdos para que, como le digo, inclusive en el Chapar el proceso de pacificación concluya. Los movilizados del Trópico firmaron un acuerdo de 16 puntos que permitió levantar los bloqueos en ese departamento. En caso de incumplimiento, no descartan volver a las medidas de presión.